Nada, en ninguna de sus fases, ni de sugerencias, ni de reguataciones, nunca. Es más, de todo este tema en concreto de Baleares, me enterabo ahora, a raíz de todo ese escándalo y todas estas cuestiones que están apareciendo. Sí que sabía de Canarias, por otras razones, y sabía de Interior, porque en este caso era más fácil, porque Interior fue uno de los que recibió préstamo por parte del Ministerio. Es que nadie conseguía material, pero es más, nadie conseguía empresas que garantizaran que iban a prestar el material y que el dinero no se iba a perder. Aquí había habido una experiencia y era un contrato donde el proveedor, a diferencia de otros, pues financió la compra. Con lo cual, y además teníamos restringido el pago hasta tener la mercancía. No cobraban si no teníamos la mercancía. Y eso es una cosa muy del Ministerio en el que yo estaba. No fue la pauta normal, y no lo fue, porque la legislación del momento permitía que no fuera así. Pero bueno, entonces, lo que sí que es cierto es que fuimos de los que nos adelantamos en aquella situación. Teníamos una presión, por ejemplo, muy grande por correos, que luego finalmente hizo otras compras por su cuenta y tal, de huelga de trabajadores y de la propia policía, que no tenía equipos de protección. Así es que tuvimos que facilitar tanto a Correos como al Ministerio del Interior, a la propia Sanidad, este material, hasta que ellos pudieron ya empezar a disponer de material. Pero yo te digo, lo que quiero hablar es que justamente no sabía nada. Es que tampoco tengo por qué. Es más, cuando me voy al Senado y me preparo un poco a ver de qué va esto, no me había leído el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, veo que AENA, Renfe, en fin, que dependen del Ministerio, pues habían comprado otros. No lo sabía. Si no sé lo que pasa en Renfe y AENA, ¿cómo me voy a preocupar de lo que compra Baleares, la Comunidad Valenciana o Cataluña? No tengo ni idea.